En una época de hombres fuertes, el mundo de las pesas tuvo una revolución, donde la historia no volvió a ser la misma, celebrándose oficialmente la primera competencia de físico-culturismo. La primera competencia de la historia del físico-culturismo se realizó el 14 de septiembre de 1901, en Londres. El magno evento tuvo lugar en uno de los teatros más emblemáticos del mundo conocido, como el Royal Albert Hall. El concurso se llamó La Gran Competición y fue organizado por el famoso Eugene Shandong, conocido como el padre del físico-culturismo moderno. El mismo se había tomado tres años preparando y organizando dicha competencia. Shandong exigió que cada uno de los competidores, 60 en total, realizara un pequeño espectáculo regional, mucho antes de llevarse a cabo el espectáculo. Una táctica que no solo promocionó el evento a gran escala, sino que además aseguró una sala repleta de espectadores. El primer lugar lo obtuvo William Murray, de la ciudad de Nottingham, quien fue a su casa con un premio de 2.500 dólares, el equivalente a la época, y una estatuilla de oro representando al gran Eugene Shandong. Gracias por ver el video.